Tenemos 15 años siendo pioneros en la educación de la medicina regenerativa. Qué bueno que estamos integrando más médicos en la medicina regenerativa. Estamos en nuestro primer día en Santo Domingo, en República Dominicana, con nuestro curso de certificación en terapias celulares autólogas, alogénicas, terapias con exosomas. En el día de hoy estamos haciendo nuestra parte teórica. Estamos con todos los participantes de acá, de República Dominicana, de diferentes ciudades, pasando un día espectacular a puro conocimiento y nutriéndonos unos de otros. Los invito a que nos sigan y vean nuestro curso acá en Santo Domingo. La experiencia es única. En este curso he tenido mucha interacción con los exponentes, el personal de apoyo y demás compañeros profesionales. Una educación muy buena, continua, para seguir expandiendo los horizontes de nuestra práctica médica. De verdad, una experiencia única, donde pudimos conocer en detalle cómo funcionan, cómo se utilizan, cómo no utilizarlo y todos los detalles de lo que es la aplicación del plasma rico en plaqueta, exosomas y demás terapias de la medicina regenerativa. ¡Gracias!